Hola, les damos la bienvenida a Noticias Cinco Días. Este lunes conocíamos que Rocío Padilla era la nueva gerente de la Fundación de la Mujer. El Consejo Rector, con los votos a favor del equipo de gobierno y de la representante de las asociaciones de la mujer, la había elegido. La concejala de Feminismos, Lorena Garrón, destacaba la implicación y el conocimiento de Rocío Padilla del tejido asociativo de la ciudad, además de su formación, tanto en el ámbito de la mujer como LGTBIQ, lo que a su parecer la convierte en la persona idónea para llevar la gerencia de la Fundación de la Mujer justo en este tiempo, que tiene como principales objetivos desarrollar el primer plan contra la violencia machista y el plan a favor de la diversidad afectivo-sexual de la ciudad. A finales de este año aún se desconocían los pormenores de las cuentas municipales, aunque el alcalde de la ciudad, José María González, sí que confirmaba que el presupuesto tendría una capacidad limitada de inversión. Llevan haciendo números desde hace meses para sacar adelante las cuentas del Ayuntamiento del próximo ejercicio. Finaliza el 2019 y el proyecto de presupuestos municipales sigue encima de la mesa, aunque el equipo de gobierno no deja de dar vueltas a un documento vital para la ciudad. El alcalde de Cádiz espera finalizarlo en breve y ponerlo en común, ha dicho con los partidos políticos, que dispongan de una visión parecida de la ciudad y que compartan prioridades sobre la misma. Eso sí, ha podido confirmar que estas cuentas tendrán en 2020 una capacidad limitada de inversión. Lo que sí puedo adelantaros es que el presupuesto va a tener una capacidad limitada de inversión. Por tanto, hay que ser muy audaces en los tiempos que corren y tener la astucia suficiente como para simultanear la capacidad de inversión que tenga el Ayuntamiento de Cádiz con su propio presupuesto a la posibilidad de inversión que nos aporten otras fuentes de financiación, como por ejemplo en los proyectos europeos o en otras administraciones con otras concurrencias, otras subvenciones o tipos de ayudas o proyectos que salgan otras administraciones también. Ahí es donde podemos analizar el saldo neto de inversión que tendrá la ciudad de Cádiz para el 2020. Los juguetes no tienen sexo. Las instituciones ayudan en estos días a los Reyes Magos con las campañas informativas llenas de recomendaciones y en los establecimientos hemos encontrado los regalos estrella contra las diferencias de género. Fátima Sánchez. Los Reyes Magos tienen mucho trabajo estos días con los regalos de nuestros pequeños. Ante las dudas que les puedan surgir sobre cuáles son los más adecuados, las distintas administraciones ponen en marcha campañas informativas, sobre todo enfocadas para evitar los estereotipos de género. Todas parten de la premisa de que los niños no nacen predefinidos a unos gustos concretos y especifican que lo mejor es evitar la publicidad que es sexista e incide en los viejos roles. Estos días encontramos en las calles y en los establecimientos aún despistados a muchos enviados especiales de sus majestades de oriente. Pero ya se puede ir comprobando que los juguetes más demandados y entre los que rompen con los roles sexistas se encuentran los juegos de mesa y los de construcción. Los Playmobil, los Legos y los juegos de mesa, que son juguetes Unicef, son de los más vendidos año tras año. Y por supuesto también las muñecas, las Bellis que están de boda están. Precisamente lo compran muchos padres para sus hijos, igualmente. Está muy de moda todo, además como ahora están los Masterchef en la tele, pues se animan todos, niños y niñas, a pedirse cocinitas. De hecho ya las tenemos multicolores. Ahora les gustan los coches y las motos, pero mañana no sé. Y no sé por qué les gustan. Cuando las ven en la calle las miran, pero si mañana les gusta otra cosa vamos a tratar de comprar lo que a ellos les gusta. Yo me acuerdo de compañeras mías que tenían los niños que les pedían cocinitas, los padres no querían y ya se los compraban. Y además hoy en día la cocina es lo mismo. Tienen juegos que son para niños y para niñas, que son juegos sobre todo para jugar en familia, juegan con las madres, con el padre, con los primos y eso también les gusta mucho a ellas. Y cosas de montaje que también no tienen nada que ver con las niñas y los niños, sino para montar cacharritos y cosas así. A mi nieto le pusimos una cocinita, que no hay discriminación en ese tema de sexo. Como cada año desde el Instituto Andaluz de la Mujer lanzamos la campaña del juguete no sexista, no violento. Este año el lema es olvídate de las etiquetas, que eso es lo que recomendamos. Porque una vez que jugamos a las mamás, a los papás, que piensen que no hay una temática para niños y otra temática para niñas. Son etiquetas sociales, son ideas preconcebidas, estereotipos, que lo que hacen es limitar el desarrollo, el de todo el potencial que tienen las niñas y los niños. Los usuarios de los patinetes eléctricos reclaman una regulación por parte del Ayuntamiento. Solicitan la ordenanza municipal que ordene su circulación. La Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Cádiz, AMPEC, insiste en la necesidad de regulación de la circulación de los patinetes eléctricos por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Esta entidad convocaba reunión informativa para los usuarios este viernes 27 de diciembre, una quedada organizada en la Plaza Ingeniero La Cierva con el objetivo de concienciar del buen uso de estos vehículos y ante la nueva instrucción publicada en diciembre por parte de la DGT, que establece los primeros límites oficiales. Y convocamos un poco para hacer una pequeña concentración y paseo con todos los usuarios de VMP, que las personas sepan lo que es un VMP, un patín eléctrico que cumple la normativa y un poco contar toda la nueva normativa, el correcto uso de estos aparatos y asesoramiento de todo tipo, desde jurídico hasta el modo de utilizarlo a la hora de comprar un VMP, que es lo que necesito. Desde AMPEC no se muestran contrarios a la normativa de la DGT, pero piden la activación de una ordenanza municipal para que los usuarios sepan a qué atenerse, ante la restricción de circular por las zonas peatonales, además de los acerados. El Gobierno municipal espera llevar al Pleno de Enero la aprobación inicial de una ordenanza específica, contando con un borrador ya elaborado y al que añadirán los matices incluidos por la nueva instrucción de la Dirección General de Tráfico. La intención municipal en este interreno, en esta ausencia de Gobierno Central, era llevarla a este Pleno de Diciembre, como la instrucción de la Dirección General de Tráfico, ha llegado hace diez días escasamente, pues ahora tenemos que reordenar todas las alegaciones, revisar exhaustivamente el texto que se iba a elevar de forma definitiva al Pleno y por tanto entrará, esperemos que para el Pleno de Enero. El presidente de la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Cádiz, Adrián García, trasladó las inquietudes de la entidad a la Corporación Municipal, reunida en Pleno el pasado 20 de Diciembre. El Teniente de Alcalde, Martín Vila, adelantó entonces que en la Mesa de Movilidad ya se ha planteado el aumento en la ciudad de los espacios calificados como Zona 20, con tráfico calmado para ganar seguridad y permitir la circulación de los vehículos de movilidad personal. 322 escalas de cruceros en Cádiz para este año, un dato que consolida el volumen de tráfico de este tipo de embarcaciones. La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teofila Martínez, confirmaba que estos más de 300 barcos ocuparán el puerto la mitad del 2020, siendo la mayoría de menores dimensiones, pero con clientes de mayor poder adquisitivo. El puerto de la Bahía de Cádiz tiene anunciadas 322 escalas de crucero para 2020, lo que supone la consolidación del volumen de tráfico de los dos últimos años. Recordar que en 2018 se superaron por primera vez las 300 escalas con 322 y en 2019 se cerrará el ejercicio con 323 según la Autoridad Portuaria. La presidenta del organismo, Teofila Martínez, ha destacado que las escalas ocupan algo más de la mitad de los días del próximo año en el puerto gaditano. El número de días al año que hay una escala son X, pero el número de días que no hay ninguno es importante. Teofila Martínez ha adelantado el gran número de cruceros de pequeñas dimensiones previstos entre los anunciados para 2020. Ha señalado que estos traen a los turistas que más interesan a los empresarios, según le constan por su alto poder adquisitivo. Van a aumentar la presencia de mediano tamaño porque van a venir varias veces, el mismo va a venir varias veces, porque parece que ahora hay un tipo de cliente que pide ese tipo de crucero y bueno, también según los comerciantes es un crucerista interesante para ellos. Cabe recordar el importante impacto económico que los cruceros dejan en el entorno, según el último estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la región. El documento cifra el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala en 40,6 euros, por lo que el impacto anual asciende a 18 millones de euros. En el caso de tratarse de puerto base, el gasto asciende a los 200 euros, de ahí el interés de la autoridad portuaria y el sector empresarial por avanzar en este objetivo. Desde la administración del puerto de la Bahía de Cádiz se ha señalado además otra aportación importante del sector crucerístico desde el punto de vista económico y social y es la actividad de reparación que generan en Navantia. La San Silvestre gaditana reunió a más de 1.500 personas que participaron en una prueba atlética que llenó de colorido y diversión las calles principales del casco histórico de la capital. Una cita que coronó como vencedores a Esther García y Luis Figueroa. Más de 1.500 personas participaron en la tercera edición de la San Silvestre gaditana, una prueba que pese a acumular solo tres años de vida está teniendo cada vez más adeptos. Es una prueba que está en auge, tanto no solamente en Cádiz sino a nivel nacional y desde que se instauró en nuestra ciudad, gracias a la colaboración del ayuntamiento y el empuje, por supuesto, de nuestro club, pues ha ido tomando un gran peso en nuestra ciudad y desde 750 que empezamos la primera edición, hemos ido superando la edición pasada de 1.500 y este año hemos llegado a 1.800 inscritos. Como manda la tradición, muchos de los inscritos optaron por llegar a la línea de salida disfrazados. Los participantes tomaron la avenida del puerto para recorrer un total de seis kilómetros hasta finalizar en la plaza de San Juan de Dios. Desde su primera edición, la San Silvestre gaditana ha estado ligada al éxito y buena prueba de ello es que en poco tiempo se ha convertido en la prueba atlética competitiva más multitudinaria de toda la provincia de Cádiz, por delante de citas tan asentadas en el calendario atlético como la media maratón Bahía de Cádiz o la carrera popular memorial sargento Carmona Páez. Destacar, digamos, los tres ámbitos que tiene la prueba, que es el competitivo con 12 categorías más la clasificación general. Dentro de las categorías se destaca la categoría de trasplantado, que se ha instaurado también este año, una categoría especial. El carácter lúdico con el tema de los disfraces, que este año se ha configurado un reglamento específico para, digamos, tener acotado el tema de la puntuación de disfraces y se han dado bastantes premios. Y después, por supuesto, el carácter solidario de la prueba, que a pesar que tenemos un presupuesto bastante limitado, porque es una prueba que tiene un coste bastante alto de cerca de 20.000 euros, no olvidamos nuestro granito de arena. Ciertas entidades solidarias de investigación de algunas enfermedades raras, como el síndrome de Reyes, la atasia de la angiectasia. También colaboramos con la Asociación de Reyes Magos y con los enfermos hematológicos. También es importante señalar que el nivel de los participantes es cada vez mayor, acudiendo a atletas de distintos puntos del territorio nacional, además de los de localidades de la provincia gaditana. Y el Museo de Cádiz ha cerrado sus actividades de Navidad con una recreación histórica llena de detalles y reproducciones arqueológicas, sobre cómo los fenicios entendían la religión, sus prácticas y cultos. Una procesión con invocaciones a las distintas deidades llegadas desde la Antigua Fenicia nos introduce a la espiritualidad siempre fascinante y desconocida que imperó hace miles de años en la Antigua Gadir, ahora investigada y divulgada por Gades a Eterna. La creación histórica lo comparo mucho, es una herramienta de divulgación histórica, de difusión del patrimonio histórico que tenemos los humanistas, pero yo lo comparo al alumno de ciencia que va al laboratorio a ver conocimientos teóricos, la práctica y a divertirse. Sacerdotes y un nutrido cortejo de religiosos invocan a la divinidad de Balmelcar, entre arcanos ritos, frente a un altar junto a la entrada del edificio en la plaza mina. El sacrificio se ha consumado y se confía que haya sido propicio al guerrero victorioso y gran navegante de la ciudad, y cuya fama trascendió a todo el mundo conocido. Concretamente de un ritual fenicio que ya se realizaba en tiro y que los fenicios los trajeron aquí a Cádiz, a Gadir, cuando la colonizaron, que es la Ejercis de Balcar, que básicamente consiste en la muerte y resurrección de la divinidad. Entonces la arqueología también la usamos como fuente, pero a la hora de recrear un ritual no nos da demasiadas pistas para poder recrear todas sus partes, y entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es historia comparada de la historia de las religiones. La institución gaditana concluye con esta lograda recreación histórica una serie de propuestas culturales y lúdicas durante estas fiestas, y que refrenda su amplia oferta a la ciudadanía. Tenemos público que es frecuente, que viene a vernos con bastante frecuencia, que ya prácticamente son de la familia, pero también se nos está incorporando público nuevo, que habitualmente no suele acercarse al museo y que busca, o digamos acepta estas excusas que les ofrecemos para venir aquí a verlos. Entonces en ese sentido es muy positivo, porque conseguir que aunque sea una persona más que nunca haya entrado al museo haya entrado en este 2019, pues ya es para estar contentos. Para el próximo 2020, el Museo de Cádiz trabaja en nuevas actividades, que nos acerquen a estos espacios atractivos de la antigüedad desde un punto de vista pedagógico y singular. Y este 31 de diciembre se cumplía una reivindicación histórica 86 kilómetros de autopista gratis desde Cádiz a Sevilla desde las 8 y media de la tarde. La P4 utilizada por casi 24.500 conductores al día levantaba sus barreras 48 años después de abrirse el tráfico. Casi medio siglo después de su apertura, la autopista Cádiz-Sevilla ha levantado sus barreras para circular de una provincia a otra de forma gratuita, una reivindicación histórica que este 31 de diciembre ha dejado de serlo, tras 48 años sin interrumpidos de pago. También se ha liberalizado la AP7, que une Tarragona y Alicante. Satisfacción entre usuarios y representantes de las diferentes administraciones al poner fin a un agravio comparativo entre comunidades autónomas. Es un hecho sin duda histórico porque no se ha producido en ninguna otra ocasión la liberación de una autopista. Más que el año pasado ya se liberó un tramo en la P1 entre Burgos y en esta ocasión al 31 de diciembre, tal y como nos comprometimos, se libera definitivamente el peaje tanto de la P7 entre Alicante y Tarragona como esta de la P4. Son 48 años, creo recordar, de peajes, casi para mucha gente es lo que lo ha conocido así, siempre. 26 años de prórrogas, por encima de los 22 de concesión inicial, tiempo calculado para amortizar la inversión y obtener el beneficio correspondiente, sin embargo tuvo 26 años más de prórrogas y en este caso se pone en punto final esa historia de peaje con el consiguiente ahorro para los usuarios. Tenemos que aclarar que la concesión terminaba por fin ya el 31 de diciembre del 2019 y todos los gobiernos que hemos tenido pues tanto del Partido Socialista como del Partido Popular han dicho y dijeron que esa concesión se acababa y se acababa, que el peaje era una realidad que ya no existía a 31 de diciembre del 2019 y lo que podemos estar los gaditanos y gaditanas de la provincia de Cádiz y todos los que nos visitan pues contentos por esa autovía que vamos a tener que no va a ser autopista de peaje. No es una noticia largamente esperada y deseada por todos no solamente como alcaldesa los 20 años que fui sino como diputada hemos peleado mucho para que no hubiera una nueva concesión porque esta fecha era una fecha de caducidad que tenía que llegar y el único interrogante era si había una nueva concesión o si había prórroga no cabía tendría que ser una nueva concesión por eso en los últimos años ha habido mucho debate sobre esta fecha y la verdad es que se acabó la concesión se acabó el peaje el pago del peaje y yo recuerdo los años de gobierno de Rajoy en donde tanto la ministra Ana Pastor como Íñigo de la Serna vinieron a esta provincia a decir que no había más peaje que el día 31 de diciembre del 2019 se acababa el peaje y se acababa no había más peaje el fin del peaje es en cualquier caso un acto de justicia pero que deja abiertos otros debates otros debates como por ejemplo el despido de trabajadores a cuenta de esta liberalización el fin del peaje de la AP4 va a suponer el despido de 25 trabajadores ya que Abertis ha presentado un expediente de regulación de empleo del 45% del total de trabajadores con el que cuenta la autopista no tiene el gobierno actual el gobierno en funciones y en los últimos meses pues tiene una importante responsabilidad en el sentido de que con las negociaciones con las empresas adjudicatarias haber de esa concesión haber conseguido la recolocación de una de la mayor parte por no decir el 100% de los trabajadores porque era algo que se sabía que iba a llegar no era algo que de improviso te surge un problema y no sabes cómo resolverlo sino repito era una fecha un momento que tenía fecha de caducidad los empleados afectados por el ERE son los vinculados a las labores de cobro del peaje el total de trabajadores objeto de despido es de 140 en ambas autopistas pero que tanto las empresas concesionarias como el gobierno o las adjudicatarias del mantenimiento pues logren entre los tres colocar al mayor número de trabajadores posible que trabajaban en la concesión que mañana termina el estado pasará a realizar y pagar el mantenimiento de dichas autopistas del que ahora se encarga Abertis para este grupo primera concesionaria de autopistas del país la medida de supresión del peaje supone perder dos de sus principales activos en España familias estarán ahora mismo intranquilas como no podía ser de otra manera porque bueno ven peligrar su puesto de trabajo y tal y como está el empleo complicado pues algunos tendrán una edad que ya para ellos será un poco difícil incorporarse a otro al mercado laboral por tanto espero que se arregle así las cosas espera compensar su salida con la compra de una compañía mexicana de autopistas según anunciado recientemente En los días previos a la liberalización se sucedían los debates entre expertos sobre cómo financiar las autopistas y su mantenimiento la reducción del coste de los peajes los pagos como la oroviñeta un adhesivo que deben comprar y pegar en el parabrisas los usuarios y que funciona como una suerte de tarifa plana para usar todas las autopistas o las tarifas por congestión son algunas fórmulas planteadas para el futuro mientras tanto fomento ha encargado a construcciones y contratas SACIR y API a través de contratos de emergencia el mantenimiento de los tramos de la autopista AP7 y de la AP4 Sevilla-Cádiz a partir del 1 de enero No sé por qué va a tener que ser de urgencia a última hora porque se sabía que la fecha caducaba el 31 de diciembre por tanto han tenido más de un año para sacar a concurso esa concesión de mantenimiento y adjudicarlo no creo que sea tan difícil para el Estado español hacer un concurso de esas características y adjudicar una concesión de esas características es increíble es increíble pero parece ser que es así como se funciona ahora porque si dijéramos de repente ha habido un acuerdo en donde se adelanta el levantamiento del peaje bueno y ahora hay que rápidamente poner en marcha un plan de mantenimiento pero es que esta era la fecha y es que ya no había otra fecha era caducidad de la concesión de la última concesión del peaje El Ministerio ha recurrido a esta solución por el recurso interpuesto por Albertis contra el contrato de noviembre de licitación en virtud del cual se comentó a Sacir el mantenimiento del tramo de la AP7 entre Tarragona y Valencia y a Matinsa filial de construcciones y contratas el trazado entre Valencia y Alicante API Movilidad asumirá por su parte la AP4 los contratos incluyen la demolición paulatina de las cabinas de peaje y su conservación en tanto entra en vigor el contrato recurrido Y este martes conocíamos que José María González había donado el 47,58% de su sueldo de noviembre y diciembre a las trabajadoras de la limpieza de colegios y dependencias municipales que no han cobrado por la quiebra de su empresa Expertus La cantidad donada es la que excede del salario limitado recogido en el código ético que el alcalde firmó como cargo público El regidor sin sueldo del Ayuntamiento de Cádiz ha cobrado como diputado provincial 10.508 euros en esos meses de los cuales ha donado casi la mitad al colectivo La empresa Expertus que se encarga de la limpieza de las dependencias municipales colegios y ayuntamiento se encuentra en concurso de acreedores por lo que lleva varios meses sin abonar las nóminas de las trabajadoras en todo el territorio nacional El alcalde ha declarado que se trata de ayudar a las trabajadoras más apuradas en estas fechas que son de mucho gasto en las familias mientras se regularizan sus nóminas al tiempo que ha lamentado que se tenga que ver en esta situación un personal que es fundamental para los servicios municipales distintas organizaciones sociales asociaciones de personas afectadas por enfermedades trabajadoras y trabajadores de conflictos laborales y asociaciones que se ocupan de colectivos vulnerables se han beneficiado de estas donaciones mensuales del alcalde desde que entró en el gobierno municipal en 2015 Estas donaciones se realizan con el dinero que resta del sueldo que cobra de diputación al que realmente ingresa y que es igual al que cobraría en su profesión anterior como profesor de historia Y este martes también nos hacíamos eco del preacuerdo de gobierno de coalición que firmaban Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa 50 páginas para dar luz roja al primer gobierno de coalición de la democracia Partido Socialista y Unidas Podemos han presentado en el Congreso de los Diputados las principales medidas del pacto programático titulado Un nuevo acuerdo para España en el que ambos se comprometen a la derogación parcial de la reforma laboral e incluirán una ambiciosa reforma fiscal con subidas de impuestos a los ricos y a las grandes empresas El IRPF subirá dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos para las de más de 300.000 Un acuerdo de corte feminista en el que se incluyen políticas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación en el que se garantizarán también las medidas pendientes del pacto de Estado contra la violencia de género La patronal de los hosteleros también ha hecho balance del año su presidente Antonio de María destacaba el crecimiento de la ocupación hotelera en cuatro puntos El presidente de ORECA hace un balance muy positivo del año en cuanto a los establecimientos de hostelería y alojamiento se refiere ya que se han superado con creces las expectativas marcadas desde el inicio Así las cosas Antonio de María asegura que 2019 turísticamente hablando ha sido bueno ya que la ocupación ha crecido en cuatro puntos En la ocupación hemos cerrado el año pues con un 4% de incremento y la creación de puestos de trabajo que es algo muy importante también hemos estado entre un 4% y un 5% Así que satisfacción porque yo creo que dentro de las dificultades que el sector turístico ha tenido en el 2019 por la aparición de los mercados que estaban cerrados por aquello de la seguridad pues prácticamente en toda España ha habido caídas pequeñas pero ha habido caídas sin embargo en Cádiz pues podemos decir que nos hemos mantenido Sin embargo según de María la hostelería ha permanecido constante pero se mantiene El verano que fue muy frío lo que se hizo fue cambiar los lugares de consumo de la playa y del paseo marítimo se pasaron al centro de la ciudad con lo cual prácticamente pues yo creo que el 2019 ha sido un año razonable no hemos crecido tampoco hemos caído y por lo tanto yo creo que podemos estar satisfechos porque era un verano complicado el que tuvimos y sin embargo con las cuentas cerradas ya en diciembre del 2019 pues podemos decir que más o menos se ha sostenido todo El presidente de Oreca también ha valorado las fiestas navideñas en cuanto a los establecimientos de hostelería se refiere unos datos aseguran muy positivos ya que en diciembre las calles han estado llenas de gente lo que ha provocado el lleno en las terrazas sobre todo los fines de semana Como es tradición el 31 de diciembre salimos a la calle para saber cuáles eran los deseos de los gaditanos para el nuevo año esto fue lo que nos contaron Bueno le pido mucha prosperidad le pido sobre todo mucha salud y que la democracia se incremente cada vez más y se afianse cada vez más Lo más importante se me viene a la cabeza la salud porque sin salud no se puede hacer nada entonces bueno y que el Cádiz suba ese es otro que se me viene a la cabeza pero lo más importante es salud porque con salud se puede conseguir lo demás Salud y trabajo nada más poquita cosa mi humilde corazón se lo pido a todos ellos que se dejen de enfrentamiento y que luchen por Cádiz por los gaditanos ¿sabes? por las personas sin hogar ¿eh? que son muchos los que hay y cada día hay más ¿qué más? salud para todo Cádiz trabajo vivienda que se llegue a un acuerdo que se llegue a un acuerdo que hay muchas viviendas en Cádiz de Procasa que se abran pues salud buena para mí para los de mi familia y los amigos para el año 2020 suerte que también viene muy bien y el mundo pues que a ver si mejora un poquito porque está regular ¿eh? pero bueno hay que tener la esperanza bien alta y lo más importante es la salud la familia y los amigos sin salud por mucho miedo que tenga no llegues a ningún sitio y para España a lo mejor que los políticos que tenemos se pongan de acuerdo y nos saquen para adelante y sigamos siendo un país próspero y que eso se extrapole por supuesto al resto de Europa y al mundo entero esta semana se publicaba en el vuelo los 96.000 euros que en forma de subvención se destinarían a entidades sin ánimo de lucro en el carnaval 2020 los interesados pueden descargar los documentos en la web cadiz.es y entregarlos en el registro del ayuntamiento antes del 13 de enero el boletín oficial de la provincia ha publicado las bases reguladoras para las subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para este carnaval 2020 que ascienden a más de 96.000 euros unas prestaciones que este año por recomendación de la cámara de cuentas se dan por concurrencia competitiva las subvenciones se dividen en dos líneas una por valor de 23.000 euros para aquellas entidades que celebren la actividad antes del 20 de febrero con una cuantía máxima de 13.500 euros por entidad este es el caso de los actos gastronómicos como ostionada erizada o pestiñada que se celebrarán a partir del 8 de febrero una vez comenzado el concurso y otra por cerca de 69.000 euros también con un máximo de 13.500 euros para aquellas que convoquen su actividad desde el 20 de febrero hasta el 1 de marzo entre los requisitos para obtener la subvención municipal está carecer de ánimo de lucro hallarse al corriente de pago de obligaciones o disponer de estructura y capacidad para garantizar la ejecución de proyectos así entre la documentación a entregar está una memoria acreditativa de las actividades el proyecto de la actividad con su calendario y desglose de gastos o la copia de los estatutos de la entidad todas las peñas o asociaciones que estén interesadas en obtener las subvenciones deben descargar la documentación en el portal cadiz.es o en ocadizdigital y entregarla antes del 13 de enero en el registro del ayuntamiento 2020 se ha presentado con subidas en impuestos y tarifas de servicios públicos un incremento que afectará en torno al 1% en facturas de envíos de correos o billetes de tren Cádiz Capital también experimenta una subida del impuesto de bienes inmuebles que alcanzará el 5% otros servicios como el gas y la luz experimentan una bajada de precios del 4 o 5% los detalles los tiene Laura Jurado Cádiz es una de las mil localidades a las que afecta la subida del IBI en este año recién estrenado 2020 una subida que se suma también a la tarifa de servicios públicos como correos o el transporte eso sí hay bajadas en servicios como la luz y también el gas desde Facua recomiendan a los ciudadanos ser exigente con la administración en cuanto a la calidad de estos servicios pues mal todas las subidas que repercutan al contribuyente son malas nunca nos bajan siempre nos suben verdad siempre al principio de año las noticias con las que nos deportamos son las subidas así que no no me parece bien porque no sube el IPC no sube los salarios no hay más empleo es normal si están subiendo muchas cosas que suban algunas y si las otras son posibles bajarlas bajarlas yo veo que eso es lo que pasa cada año que no es ni más ni menos que lo de cada año que baja la luz y el gas la bombona de butano tengo idea de que había bajado pero el gas bueno yo tengo bombona no tengo gas ciudad sí pues me parece muy mal que quiere usted que le diga si tenemos contraprestaciones sí pero si no las tenemos pues no me parece bien pero bueno es lo que hay y lo tenemos que afrontar tal y como viene con que no puedo decir otra cosa pero bien como me parece no me parece bien la verdad pero bueno se puede evitar y tocar otras cosas aquí buscas subidas de todo pero los precios final los sueldos se dejan en lo mismo y aquí ha subido todo aunque nada los políticos no se lo bajan y nosotros sí así estamos en el país en cuanto a la subida de tarifas de servicios de servicios públicos como pueda producirse por ejemplo en el servicio de correo o en el servicio de Renfe entendemos que siempre que vayan acorde con lo que es el incremento del índice de precios al consumo y sobre todo siempre que vayan vinculadas a una prestación en condiciones normal de estos servicios pues obviamente tendremos que asumirlo con el tema de la subida de impuestos nos gustaría que la gente no fuera demagógica y sobre todo que huyamos de aquellos que venden la moto de que es malo pagar impuestos no es malo pagar impuestos impuestos hay que pagarlo lo que tenemos que ser los ciudadanos muy exigentes a todas las administraciones públicas que cobran esos impuestos con qué es lo que hacen con ese dinero y debemos de exigirle que los servicios públicos básicos se presten en condiciones que ha sido un impuesto sobre el que ha estado congelado durante varios años y ahora es obligatorio hacer una actualización no es la primera vez que nos encontramos con una modificación de un impuesto que obviamente sí que nos preocupa en tanto y cuanto que afecta a muchísimos ciudadanos ya porque sean propietarios de una vivienda ya porque sean un inquilino porque iban de alquiler pero en sus contratos de arrendamiento pues tengan recogido que es lo habitual que el pago del impuesto al propietario se lo repercute en una situación socioeconómica como la de la provincia de Cádiz en general y la de Cádiz en particular en particular lógicamente nos preocupa muchísimo la incidencia que pueda tener esta subida pero repito no se puede ser demagógico con estos temas y lo primero que tienen que hacer los ayuntamientos el de Cádiz y el resto es obviamente si son capaces de asumir esa subida y no repercutirse el ayuntamiento sin que eso que es lo importante suponga una merma de los servicios que los ayuntamientos tienen que prestar a los ciudadanos pues bienvenido sea tras los excesos económicos del último mes del año llega la temida cuesta de enero los gaditanos le han contado a Macarena Jiménez cómo van a pasar este mes tan largo después de los gastos propios del mes de diciembre llega a enfrentarse a la cuesta más empinada la cuesta de enero por ello ser organizado y no ser desmesurado en cuanto a los gastos serían los consejos más útiles para pasar este mes pero que piensan los gaditanos de todo esto cómo se enfrentarán a esta cuesta de enero bueno hombre pues tenemos que hacer nuestros ajustes en casa un poquito afortunadamente ya todos los gastos ya han pasado con lo cual ahora pues toca limitar un poco ciertas cosillas estar un poquito menos por la calle y bueno con eso pues vamos tirando un poquito llegamos afortunadamente bien esperemos con un poquito de más de sacrificio pero bueno nada más pues aquí pasa que hay muy poco para no la paga es muy corta nos la han cogelado por lo pronto bueno la paga no lo ha gastar es lo más fácil no sé no sé mirar mucho el gasto si es que realmente es pensar un poquito antes de comprar intentar haber gastado poco en diciembre y en enero ajustarse mucho el cinturón no hay otra vamos para que pase lo antes posible a que llegue febrero a ver poquito a poco como se pueda con tarjeta no hay de crédito es otra cosa no ha tocado este año la cuesta de enero pues apretadilla como siempre la cuesta de enero este año pues la vamos a afrontar gastando un poco menos mirando un poco más por los niños gastando menos en nosotros los adultos y siempre manteniendo la ilusión y lo que llegue y este jueves conocíamos que el ayuntamiento habría expediente sancionador a la empresa encargada de vender las entradas para la programación de teatros la responsable de fiestas en el consistorio informaba de que no estaba disponible la venta en taquilla al tener que hacerse de forma simultánea la escuchamos y hoy al parecer pues no estaba el programa listo y no se han puesto a la venta las entradas yo acabo de hablar con el director de contratación por teléfono también he hablado con el responsable de psicomoro de la empresa les ha anunciado que lo primero que vamos a hacer es abrir un expediente sancionador las entradas no se van a poner a la venta tampoco en taquilla porque en el pliego la condición era que se pusieran a la venta de manera simultánea y nosotros no vamos a incumplir el pliego lo están incumpliendo ellos y tal como termine esta rueda de prensa pues voy a subir también a contratación y hablar con el señor secretario para ver aparte de ese expediente sancionador de que otra manera podemos acelerar o solucionar este problema que tenemos porque lo es el 2 de enero el ayuntamiento daba a conocer los detalles de la cabalgata de reyes de este domingo la cabalgata de los reyes magos compuesta por 10 carrozas y un cortejo formado por pasacalles y grupos de animación partirá este domingo desde la avenida principal a la altura de los jardines de Eritella hasta la plaza San Juan de Dios donde sus majestades saludarán desde el balcón de la casa consistorial el cortejo partirá a las 5 y media de la tarde y durante sus recorridos se repartirán alrededor de 9 toneladas de caramelos sin gluten de los cuales 6.300 kilos son comprados por el ayuntamiento y el resto donado por entidades y empresas las carrozas de Melchor Gaspar y Baltasar y toda su comitiva atravesarán las puertas de tierra y continuarán por la cuesta de las calesas hasta alcanzar la avenida del puerto allí ya sólo le separarán unos pasos de su destino final la plaza de San Juan de Dios con llegada prevista a las 8 de la tarde la cabalgata partirá a las 5 y media de la tarde desde los antiguos cuarteles de Varela y llegará aproximadamente sobre las 8 de la tarde a la plaza de San Juan de Dios pasando por la avenida Andalucía cuesta de las calesas y avenida del puerto a la llegada del ayuntamiento subirán al balcón del consistorio a saludar os comento que este año el saludo será sólo desde el balcón del ayuntamiento por seguridad y también porque pensamos que es la manera más abierta más igualitaria para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de los Reyes Magos por igual en el mismo momento también recordaros que por medidas de seguridad en el ayuntamiento en el consistorio estará prohibida la entrada a menores de 18 años podrán entrar pues los concejales y concejalas como tienen derecho a hacerlo y los trabajadores del ayuntamiento sin acompañantes y eso niños y niñas no tendrán el acceso y podrán disfrutar de los Reyes con el resto de la ciudadanía desde el balcón La concejal ha recordado que la cabalgata propuesta de la coordinadora por la escuela pública participarán escolares de distintos centros de la ciudad tanto públicos como concertados además una de las 10 carrozas ha sido aportada por el Cádiz Club de Fútbol dentro del concepto de patrocinio que puso a disposición el ayuntamiento de Cádiz a entidades 100 empresas Contaremos con 10 carrozas con motivos navideños 9 de ellas las aporta el ayuntamiento y una décima la aporta el Cádiz Club de Fútbol en virtud de un convenio de patrocinio Esta décima nos podemos mostrar el diseño todavía porque como os digo no corresponde al ayuntamiento pero junto a las carrozas tendremos una decena de pasacalles que irán animando todo el recorrido Otra de las novedades de este año como ya sabéis es que participarán escolares niños y niñas de los colegios de Cádiz tanto de la pública como de la concertada en la cabalgata gracias a ese sorteo que se ha realizado en los diferentes centros y que se ha hecho con la ayuda y colaboración de la coordinadora de la escuela pública y desde la delegación de fiestas y educación Si hay un dulce protagonista esta semana es el Roscón de Reyes algunos obradores de la ciudad calculan la elaboración de unas 3.000 unidades para la venta en uno de ellos ha estado Laura Jurado Casi ocho horas de elaboración para que estos días no falte el rey de la repostería en la mesa el Roscón de Reyes Algunos obradores como el del Don Pan comienzan su elaboración y venta este 2 de enero Las previsiones de producción es de una media de 3.000 roscos unos 400 al día Estamos a las 5 de la mañana entonces después según el tiempo de fermentación por ejemplo estos primeros ya son sobre las 9 las 10 ya están los primeros en el horno Somos personas que vamos rapidito y los vamos haciendo y en 4 o 5 horas pues ya tenemos elaborados los 400 roscos elaborados Ahora se van terminando se van cociendo al mismo tiempo y aproximadamente sobre las 12 del mediodía ya tenemos los primeros para empezar a rellenarlos y poder ir ya teniendo roscos y para empezar primer día Entre los sabores más populares están el de nata o chocolate aunque la variedad también ofrece crema o cabello de ángel No faltan tampoco los detalles de la suerte como el haba o el rey en el interior del dulce El tallito eso es tradicional eso va siempre y luego nosotros tenemos hacemos el rosco simple que no sin relleno luego hacemos el de nata trufa crema y cabello de ángel son los 4 tipos que hacemos los más que normalmente te suelen pedir son los de nata trufa luego ya crema y cabello de ángel que es un algo menos pero también los tenemos uno pone la sorpresa donde eso no a la hora de rellenarlo los vamos colocando indistintamente intentamos que esté lo más camuflado posible para que ahí sale la ilusión de comprar el rosco y que cuando te lo vas a comer no vamos a dar pista donde lo ponemos Cádiz se enfila ya al final de las fiestas navideñas con el sabor del roscón de reyes y su suerte un dulce que acompaña a la ilusión de la celebración en la capital de una de las cabalgatas más mediáticas de los últimos años 53 personas entre mujeres y menores víctimas de violencia de género participan hasta el 7 de enero en el programa Vacacionantes un servicio del Instituto Andaluz de la Mujer destinado a ofrecer un entorno efectivo y normalizado para que puedan disfrutar de sus vacaciones de navidad y verano especialmente los menores de edad En Cádiz 27 mujeres y 26 menores y dependientes acogidos en el servicio integral de atención y acogida víctimas de violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer están disfrutando estas navidades de unas vacaciones libres de violencia machista a través del programa Vacacionantes que se desarrolla desde el 20 de diciembre y hasta el 7 de enero 9 personas más que en 2018 lo que supone un incremento del 20% respecto al año anterior En nuestra comunidad autónoma participan de este programa 399 personas 203 mujeres y 196 menores y dependientes a su cargo Esta iniciativa impulsada en la red de centros de acogida tiene como objetivo principal ofrecerles un entorno afectivo y normalizado para que puedan disfrutar de las vacaciones ya que se encuentran lejos de su hogar de origen por motivos de seguridad De esta manera se les brinda la oportunidad de desarrollar su creatividad y afectividad a través de actividades tanto dentro como fuera de los recursos de acogida en Navidad y en verano El trabajo desarrollado por un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificado se dirige al empoderamiento de las mujeres atendidas fomentando la búsqueda de su autonomía y el restablecimiento de sus derechos vulnerados por los actos de violencia contra su integridad física y emocional asimismo se centran en el proceso de recuperación de los menores frente a las secuelas derivadas de las experiencias vividas y de su protección frente a posibles situaciones de riesgo Desde 1999 fecha en la que se puso en marcha este servicio más de 50.000 mujeres y personas a su cargo han disfrutado de esta iniciativa de Liam en toda Andalucía Con el 2020 inaugurado el Banco de Alimentos retoma los cursos de formación los beneficiarios de estos aprenden profesiones como carretillero carnicero o camarero de piso Desde la organización aseguran que ya hay una empresa que precisa profesionales de estos sectores El Banco de Alimentos de Cádiz volverá a impartir durante el mes de enero cursos de formación para aquellos beneficiarios que cumplan con los perfiles y sean seleccionados a través de las asociaciones y entidades a las que pertenecen La organización lleva dos años realizando estas formaciones subvencionadas por la Fundación La Caixa en una ocasión y el IRPF en otra Durante los cursos los beneficiarios aprenden profesiones como carretillero carnicero camarero de piso Desde la organización han asegurado que ya hay una empresa que llama para pedir profesionales de estos sectores Las formaciones suelen impartirse en las asociaciones o en la misma nave del Banco de Alimentos en Puerto Real si el curso lo requiere y el número de alumnos suele rondar las 14 o 15 personas Además de estos seminarios también se llevan a cabo diferentes talleres de sensibilización a lo largo del año en los colegios y cursos de alimentación para enseñar a las familias a mejorar el aprovechamiento de los alimentos Los sindicatos policiales demandan más seguridad para los agentes en el Día Internacional del Policía Piden que se les dote del material necesario para ejercer su responsabilidad y compromiso por parte de las administraciones hacia su figura La Policía Nacional celebra este jueves 2 de enero el Día Internacional del Policía una conmemoración que coincide este mes con el aniversario de su fundación que tendrá lugar el próximo día 13 de enero Entre las reivindicaciones laborales de los sindicatos a la administración está que los agentes tengan más herramientas para garantizar su seguridad individual en el ejercicio de sus funciones Si nos gustaría si me permites pedir en este día en concreto para lo que serían los hombres y mujeres policiales sobre todo en materia de seguridad seguridad individual y seguridad personal y esto pasa porque la administración dote a cada policía que sale a la calle de su equipo de protección individual de su chaleco antibalas y antipunción de medios materiales como son defensas extensibles como son pistolas TASER que ayuden a la protección propia del funcionario o funcionaria policial Además el portavoz sindical también pide a las administraciones su compromiso en la defensa de la figura del policía como agente garante de la ley Y también querríamos una seguridad en concreto global que abarcaría el campo legislativo el campo jurídico el campo judicial y el campo de otras administraciones y sobre todo la seguridad política Nosotros los policías no miramos cuando intervenimos ni a derecha ni a izquierda ni al centro nos limitamos a hacer nuestro trabajo con el orden constitucional y si queríamos exigir también seguridad por parte de la política o de los políticos Cabe señalar que el origen de esta conmemoración rinde homenaje a los policías caídos durante el enfrentamiento en el penal de Andonegui de Tampico en México en 1927 una jornada en la que se reconoce el trabajo y esfuerzo que realizan los agentes Y el jueves 2 de enero se continuaba con la programación especial de Navidad organizada desde el consistorio esta vez con la visita a la plaza de San Antonio de dos reconocidos personajes de Disney allí estuvo bien acompañada Macarena Jiménez es la mejor de las compañías como podéis ver porque ellos y ellas son estos días los protagonistas como también son protagonistas Mickey y Minnie que han visitado la pista de patinaje de la plaza de San Antonio dentro de la programación especial navideña organizada por el ayuntamiento de Cádiz niños y niñas se lo han pasado de lo lindo en la pista de hielo en la plaza de San Antonio Minnie y Mickey ¿te gustan? sí sí, sí lo hemos visto la verdad que ha sido muy gracioso está muy bien la verdad que sí lo han disfrutado ellos mucho pues no sé cómo lo han hecho porque la cabeza tan grande que tienen muy bien está muy bien qué alegre un poquito a los niños ha habido música y un ambiente muy navideño bien bien muy bien sí ¿te gustan? sí muy bien me encantan son muy chulos a mí sí me gustan mucho y es muy divertido esto sí está súper chulo está súper guay sí lo que está claro es que estos días los más pequeños a la espera de la llegada de sus majestades los reyes de oriente hay que disfrutar de las vacaciones ya que llegando este año nuevo hay que sacar fuerzas para la vuelta al cole y para enfrentar este nuevo año que acaba de comenzar ¡Feliz año! y con la llegada del nuevo año han entrado en vigor nuevas reformas de derechos laborales como el aumento del permiso de paternidad que a partir de ahora se amplía a 12 semanas este 1 de enero ha entrado en vigor la segunda ampliación del permiso de paternidad que fue aprobada el pasado mes de marzo en el congreso por decreto ley un permiso que permite ampliar el descanso de los padres de 8 a 12 semanas este es el caso de Álvaro y Carmen que esperan a su hija Lola para el mes de abril el padre primerizo celebra esta ampliación que mejora la conciliación laboral de la pareja con la llegada del bebé y también la convivencia el tiempo yo creo que lo que siempre nos quejamos las generaciones de ahora es que no tenemos tiempo suficiente para la conciliación familiar ahora la verdad que esto por lo menos en los primeros meses nos invita a que podamos dedicar el 100% que no estamos hablando de estamos trabajando y estamos con la mente ocupada queremos hacer muchas cosas mucho estrés sino dedicar tu mente 100% a tu hijo entonces yo creo que va a ser muy positivo porque además también va a hacer que la pareja en este caso pues también tenga una conciliación también personal de pareja y de unidad los sindicatos mayoritarios comisiones obreras y UGT celebran también la entrada en vigor de esta ley que según los portavoces pone freno a las empresas en cuanto a la discriminación laboral para las embarazadas y apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de repartir las tareas que conlleva la llegada de un recién nacido es una noticia positiva ya esas 12 semanas y indudablemente que es lo que sí estamos observando que hay que hacer uso de ese permiso de paternidad cuando vayan a hacer una entrevista de trabajo no hay que preguntar a la mujer si está embarazada o se va a quedar embarazada sino al hombre también si va a ser padre en los próximos años con lo cual eso podría hacer que esa discriminación que había en cuanto a la maternidad sea de ser algo anecdótico y de pase a la historia El objetivo de esta ampliación de permisos es llegar a enero de 2021 equiparando las prestaciones de padre y madre de modo que ambos puedan disfrutar de 16 semanas ininterrumpidas de permiso y el viernes el cartero real visitaba el área de pediatría del puerta del mar para recoger las cartas de los más pequeños ingresados durante estos días en el hospital gaditano allí estuvo Macarena Jiménez El hospital Puerta del Mar ha recibido una visita muy especial la del cartero real que ha visitado el área de pediatría de este gaditano hospital niños y niñas ilusionados entregando sonpensivas al cartero real para que esta a su vez se la entregue a los reyes magos de oriente a poquitos días a poquitas horas de esa noche tan mágica noche en que la realidad es magia El cartero real no para de recoger las cartas de los más pequeños de la casa para entregársela a los reyes magos así este viernes ha acudido al hospital Puerta del Mar para visitar a los pequeños que están allí ingresados Una ilusión muy bonita el poder estar con estos críos que bueno en el caso de Joaquín se va para casa pero hay algunos que bueno pues tienen que estar aquí un ratito más entonces supongo que más ilusión le hace a ellos el que reciban la visita hoy del cartero y el domingo vamos a intentar traer a los reyes magos aquí para que puedan a lo mejor traerles algún regalito a cada uno de los que están aquí el domingo El cartero ha estado visitando a todos los niños y niñas de la planta de pediatría Ha pedido un peluche de creeper y de zombie de Micra ese es chulo el de Micra que te encanta mira la calidad y también ha pedido la cárcel de los super sim que son los muñequitos esos chiquititos de colores que hay que hay un montón está la cárcel la comisaría la casa están todos para que los leyes me de los regalos que hay en esa carta Acompañados por sus padres aún estaban más nerviosos que sus hijos Ha sido muy emocionante porque él está un poquillo nervioso ha sido emocionante para él el hecho de escribir la carta ayer pensando que iban a venir a recogerla para él ha sido una ilusión muy grande y nada y está con toda la ilusión del mundo Toda la mañana preguntando cuándo va a venir se quería duchar rápido pero ahora como lo ha pillado así por eso está así con esa carilla pero que está muy contenta está deseando que vengan también los reyes que le digan algo Todo sea para que todas las misivas lleguen a donde tienen que llegar a los reyes magos de oriente Y un maratón de cortes de pelo solidario el peluquero del barrio de la laguna Rafael Gómez abría las puertas de su negocio el viernes para atender a más de 56 personas cita previa el objetivo era recaudar fondos para la fundación Cádiz Por octavo año consecutivo el peluquero de la laguna Rafael Gómez lleva a cabo su maratón de cortes de pelo solidario durante 24 horas las puertas de su peluquería aquí en la calle Goya permanecerán abiertas para atender a un total de 56 personas el objetivo recaudar fondos para la fundación Cádiz que se dedica a la investigación y estudio de la diabetes La situación de la ciudad no era muy buena y me dije necesito echar un cablecito y digo bueno como suelo correr la carrera esta de la legión de los 101 kilómetros de ronda pues digo voy a mezclar mi hobby con mi profesión y por eso el asunto tan particular de estar 24 horas sin parar El día es magnífico se llenó en menos de media hora cuando empecé el domingo pasado a la cita por el teléfono y tal y nada eso es un ir y venir de gente que esto no para esto es lo más maravilloso de todo esto es que no hay gente que está esperando a que les llame si falla alguien les digo que se vengan a tomar un aperitivo una copita y ya si puedo les meto pero que vamos que la gente es maravillosa pues participo con ella porque me parece una gran labor y que como te comento debería hacerle a muchísima gente es un día duro de trabajo pero muy gratificante para después para muchas personas que son diabéticas en este caso antiguamente era para la asociación de Reyes Magos y ayudaba a muchos niños que no se quedan sin ciguete ese día Hay un grupo de chavales que vienen en Urique que llevan ya ocho participaciones todos los años vienen y hoy tienen hora a las una y media de la madrugada Todo destinado a la Fundación Cádiz que es un grupo de investigación biomédica del Hospital Puerta del Mar que está en la novena planta y uno de los investigadores que es el señor Alfonso Lechuga que se porta con mi niña magníficamente es el endocrino que la trata y bueno el dinero pues todo para ello es entero Es todo por esta semana La actualidad regresa a Onda Cádiz el martes en nuestros servicios informativos de radio y televisión y de forma permanente en nuestro periódico digital Un placer haberles acompañado durante estos minutos Adiós